Este viernes en la barandilla municipal, en calle Reyes y Javier Mina, policías municipales aseguraron a quien dijera llamarse Christopher Joravi Hernández Sánchez, de 18 años de edad, de ocupación estudiante, persona que en primer momento fuera detenido como presunto responsable de ocasionar una carambola, pero al llegar a un convenio con la parte afectada, Christopher quedó a disposición del juez calificador por la falta de escandalizar en la vía pública. Héctor Díaz de León fue aprendido en calles de la comunidad de Plazuela por el motivo de escandalizar y tomar bebidas embriagantes en la vía pública. La detención la llevó la policía municipal de Río Verde dentro de los recorridos de seguridad y vigilancia. En esta comunidad de Plazuela también fue detenido Gustavo Villegas, de 28 años de edad, persona que ingería bebidas embriagantes en la vía pública, motivo suficiente para trasladarlo a la barandilla municipal. Sujeto que se metiera en la casa de una jovencita, sin su permiso, fue denunciado ante las autoridades preventivas, quienes le detuvieron y pusieron a disposición del Ministerio Público del Juego Común por el presunto delito de allanamiento de morada. El presunto ya tras los barrotes dijo llamarse Francisco Javier Luna de la Cruz, de 30 años de edad y con domicilio conocido en el barrio de Los Ángeles.